El exceso de confianza de los marineros ante el once de Mayabeque y fallos a la defensa dieron la posibilidad de que los visitantes a los ocho minutos del pitazo de arrancada por intermedio de José Lázaro Rodríguez anotaran el primer gol del partido. 1 a 0 transcurrió el primer tiempo con posibilidades de anotar para los locales, pero le faltó la definición de las jugadas. En el minuto 51 del tiempo complementario, el cienfoguero Dorji Rajadel perforó la portería rival para igualar el desafío a uno y poner fin a la racha negativa de los marineros de 231 minutos de juego en el Luis Pérez Lozano sin anotar goles. Me siento muy contento, muy feliz por que me den la oportunidad de meterle dos goles aquí en el fútbol este viaje y nada, echar para adelante que es lo que hace falta. A los 62 minutos, Samuel Romero de Mayabeque anotó la segunda diana para tomar el mando 2 a 1. A los 73, Dorji consiguió su segundo gol de la jornada e igualó el desafío a dos. De tal manera, Rajadel llega a su cuarto gol de la temporada que lo convierte como el máximo artillero de los marineros y uno de los principales del torneo. Empatado a dos, se mantuvo el juego hasta los 90 minutos más uno en que el principal capitalino marcara penal a favor de cienfoguero, lo cual provocó una protesta calorada y antideportiva de los visitantes contra el árbitro capitalino Anthony Montero, que expulsara a tres atletas. A los 90 más 8, Reinier Cerdeira cobró el penal con la tercera anotación para su equipo y definitiva para la victoria de 3 a 2. De tal manera, los marineros tienen balance de dos victorias e igual cifra empates y un revés con ocho puntos cuando se aprestan a enfrentar el próximo fin de semana como visitante a Pinar del Río. Deportiva Primitivo González, Notisurro.